Ahora Padrinos que vienen al centro de la pista Por favor Para continuar con el programa Padrinos que vienen al centro de la pista Ok, al parecer ya se está preparando todo Para llevar a cabo El frittis De esta noche De esta unidad De esta linda gracia matrimonial En cuanto se encuentren listos y preparados Por favor hacernos una seña por ahí A los novios Ok Por ahí parece que se han firmado las copas ya A ver Están Si ya se encuentra todo listo y preparado Ok En este momento vamos a pedir a todos los presentes Todo aquel que sea gustoso de acompañarnos En este sonido de brindis Por favor de ponerse de pie Es tocarse de gorro y sombrero Y acompañarnos con su cerveza Con su botillita de agua Lo que tenga en la mano Para que sea gustoso de brindar esta noche Por ese momento Está bonito para anunciar Campeño para los novios Y en este momento A la cuenta de tres Vamos a decir Saludcito Vamos a brindar Y dice una Dice dos Y dice tres Decimos salud Y dice tres Padrino se regala sorpresa al centro de la pizarra ¿En el? ¿En el? Ahora me quise ¿Qué vale? 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 Ok Ok Por ahí ensayamos Podrino hacer regalos sorpresas Me molestes Apoyarnos por ahí Como una silla Para ir poniendo Para poner Globos A ver, a ver novio A ver, le busquen, le busquen Un regalo Para dentro Otro regalo Ándale Y parece que tenemos Otro regalo Adentro del regalo Yeah Yeah, yeah Ahí está Ahí está Iren Están mostrando sus regalitos Nosotros no alcanzamos A ver Sanales Sanales No, parece compadre Ah, porque se vayan a la playa Mañana Compadre Ah, por sí Ahí está Ahí están Los regalitos Miren No más Qué bonito Fuerza los aplausos Y hay más regalitos Hay más regalitos Todos Todos atentos Búsquenle bien Novia Búsquenle bien Novia Están en shorts ¿Vale, serve? A ver, ¿qué serve? ¿Vale, qué serve? No se ve por acá Está lejos No se ve Búsquenle, búsquenle Búsquenle Miren Tenemos más regalitos Más regalitos Todos atentos Allá en el centro de la pizza Parece que se lucieron Esta noche Los padrinos Muchos regalos Para los novios Más y más regalitos Por acá hay un facto Parece Hay un otro regalo Parece que es A ver, ¿qué es novio Para este regalo? ¡Vamos! ¡Ráspale, ráspale! ¡Ángel! ¿Qué es el novio? 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 ¡Ahí está! La televisión ¡Ángel para que vean las novelas! ¿Qué es el novio? ¡Sí, sí, sí! ¡Ángel para que vean las novelas! ¡Sí! ¡Y el aplauso fuerte para los paridos por ahí por supuesto! ¡Fuerte el aplauso para los paridos! ¡El regalo de sorpresa! ¡Venga fuerte las paridos para los paridos! ¡Ángel para los paridos! Podría parecer que es todo por ahí, creo ¡Novio! ¿Es todo? maravilloso ¿Alto o falta por ahí algo? ¡Gracias! 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 Ok, ahora es momento de solicitar la presencia de los cuadrinos de Albu por ahí en el centro de la pista. Los cuadrinos de Albu en el centro de la pista para dar coro finalizado sobre tu programa. Ok. ¿Pero qué pasa, compañero, por ahí? Los cuadrinos, por ahí, a ver. ¡Gargo! Ahí está, por ahí está. ¡Ahí está, por ahí está! ¡Ándale! ¡Fuerte el aplauso por ahí, por ahí, por ahí! ¡Ándale! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte las palmas, por la Marina! ¡Eso, güey! ¡Ahí está! ¡Eso, güey! ¡Novio! ¿Y esto, novio? ¡A ver, novio! ¡Ándale, pues!